Me gusta jalar las armas y arremangar la abandona Por ranas verdes no para, ahí tengo pacas de sobra No soy marca registrada, pero soy hecho en Sinaloa Para pasearme en Pulichi, nunca necesito escoltas A veces saco en las cameras, trescientos ocho llenonas Para cuestión del desmadre, siempre ando al tío, ganas me sobran Al tirante en los negocios, y pa' las parrandas más Cuando se trata de socios, hay que mostrar seriedad Porque hay muchos envidiosos, que para abajo me quieren dar Se escuchan quemando y andan, pero hay quien los enderece Levada de sangre brava, con valor de sinaloense Hijos de gente pesada, que está en el cartel bastante fuerte En troconas arregladas, se ven llegar a los antros Con chalirón en las placas, y el cartel también pintado Trenplevitas controladas, todas hermosas, se ven bajando Al tirante en los negocios, y pa' las parrandas más Cuando se trata de socios, hay que mostrar seriedad Porque hay muchos envidiosos, que para abajo me quieren dar ¡Suscríbete al canal!